¡Aplausos! 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 ¡Mierda como otro! ¡Qué felicito! Que no se quieran Para un ratito, que no se hagan para tus intenciones, aunque me valen mil millones, que no te rompo el corazón, porque el pueblo puede ser en la zona, porque yo siempre voy a defender la gente. Para un ratito, que no quieras, porque el pueblo puede ser en la zona, porque el pueblo puede ser en la zona, porque el pueblo puede ser en la zona, porque yo siempre voy a defender la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!